Hola chicos, nos encontramos en El Camerino, a punto de comenzar la revista y nos encontramos con EgoCéntrica Y ahora queremos preguntarle, ¿qué te inspiró para vencer a Selena? Hola Toñito, hola a todos chicos de Vale Todo Bueno, ¿qué me inspiró? Me encanta Selena, sus bailes, súper animada, baila, coquetá con el público Ay no, me encanta Selena ¿Qué crees que el mundo debe recordar a Selena? Bueno, la debe recordar con una sonrisa como siempre la ha tenido, su música súper alegre A todo el mundo le encanta, verdaderamente Selena tenía un espíritu súper súper alegre Y te contagiaba eso en el escenario, ¿no? Esa es la excelente bailarina Por supuesto, bueno, no tanto yo, pero bueno, trato, trato ¿Las canciones que más te gustan? Bueno, las que estamos bailando en el show, la que más me gusta es El Chico del Apartamento 512 Es, me encanta ¿Te recuerdas? No me trae recuerdos, pero me siento más mugir, no sé, es como que coqueté Me hace vibrar Me hace vibrar Terminando esta revista, ¿qué te gustaría interpretar? ¿Qué personaje? Bueno, lo he estado pensando, no sé, ya si chicos pongan su comentario abajo, no sé, Madonna Madonna, sí, caracterizar todo el maquillaje Personaje fuerte, ¿eh? Personaje fuerte, sí, pero como saben los chicos, a mí me gusta ser Lady Gaga, he hecho Cher, he hecho Selena O sea, ahora quiero hacer Madonna ¿Cuánto tiempo te demoras tú en maquillarte en caracterizar a un persona? Bueno, en la primera fecha del show sí me demoró un poco, me demoró como una hora y veinte más o menos, pero ya cuando le agarré ya el segundo show, el tercer show ya no, 30 minutos nada más ¿Ahora se demora más tú bailarines? Sí, se abraza demora, se está maquillando ahorita, ya terminé ¿Qué tienen en bailar con Ego representando a Selena? Bueno, es un placer, ¿no? Venir cada fecha que estamos todos los jueves acá Y, no, en serio, en serio, la pasamos muy bien con Ego Sí, yo, bueno, yo ya tenía varias revistas con Ego y compartir una revista más con ella y ser su coreógrafo, yo un placer, encantado con los chicos también Hemos hecho un gran equipo y todo sale chévere No, de hecho ya es la segunda vez que bailo con la Ego y ha sido genial, lo ha pasado muy bien De hecho, es súper divertido bailar siempre con la Ego y, nada, sigan viniendo, los esperamos acá No sigan viniendo porque estamos todos los jueves de diciembre aquí en BaleTodo Downtown, ¿no? Realmente, sí, bien en la noche Hola chicos y chicas, sí, soy Yo Nebula y empezamos la temporada navideña aquí en Downtown BaleTodo Y vamos a ver cómo nuestros bailovers viven la noche, acompáñenme A ver chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches ¿Primera vez en BaleTodo o siempre vienen? No, ya varias veces ¿Varias veces ya? ¿Les gusta BaleTodo? Tu primera vez ¿Tu primera vez? ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando? Bien, me encanta Hasta ahorita, sé que recién empieza la noche, pero ¿qué es lo que más te gusta hasta ahorita de la discoteca? La música, buenaza, ¿no? Les comento que hoy día empezamos la temporada navideña Y comentarles de que el próximo viernes por un regalo que traigan a la entrada del libre Así que los invito a que vengan a apoyar a la gente Vamos a dar los regalos por todos los albergues que podamos Vale, todos siempre apoyando lo que más lo necesitan Diviértanse, pasen al lindo, ¿algún saludo que quieran mandar? Novia Para Claudia y un beso A Claudia ¿Cuándo la noche, chicas? Solteras No, con novia, con novia ¿Cuál es su novia? ¿Ella o ella? Ella, a ver, un besito Que vive el amor, ya ves a qué besito, pues Cinco, seis, siete, va Ta, 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 ta A, 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 ta, a, 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 a Un año nuevo, chicas ¿A dónde te la guía? Viene acá Es la fiesta de Raymo Es la fiesta de arcoíris Va a estar buenísimo Un fuego, así que los esperamos ¿Cómo lo están pasando? ¡Súper bien! ¿Siempre vienen a vale todo? Sí, siempre Cada fin de semana Vale Lover, cien por ciento Vale Lover, cien por ciento ¿Quién es lo que más le gusta de vale todo? ¡Las drag queens! ¡Nébula, nebula! ¿Cuál es tu preferida? ¡Nébula, obvio! Buenas noches, ¿cómo están? ¿Por qué se van tus amigos? No sé por qué se van ¿Tiene miedo que lo vea su papá, seguro? Sí ¿Cómo la están pasando? Bien, súper bien ¿Siempre vienen a vale todo? Sí, de vez en cuando por ti, sobre todo ¿Ya saben qué van a hacer en año nuevo todavía? Venir acá, pues Venir acá, tenemos la fiesta de Raymo La fiesta de Arcoídeo va a estar buenísimo ¿Son novios? Sí, claro ¿Cuánto tiempo juntos? Ocho años Chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! Empezando la noche ¡Muy bien! ¿Ya dieron su regalito ya? ¡No! ¿No? Los invito el próximo viernes Por un regalo que traigan La entrada es libre a la discoteca ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cada uno con su regalo, me imagino ¡Oh, bien! ¡Genial! ¿Qué es lo que más les gusta de la zona latina? ¡La música! ¡Ay, qué genial! Un saludo y quiero contar Un saludo a todos los vale lovers ¡A todos los vale lovers! ¡Un besote ahí! ¡Vamos a darle! ¿Urgano? ¡Colombiano! ¡Colombiano! ¡Colombia! ¿Quién es lo que más te gusta de acá de Vale Todo? ¡La gente! ¡La gente! ¡Solterito! ¡Solterito! ¡Soltero en plaza! ¡Soltero en plaza! ¡Soltero en plaza! ¡Pare una vueltita para que te vea la gente! ¡Wow! ¡Diviertan! son peruanas están pasando empieza la noche pero imagino que hasta las últimas no como me he venido al rincón especialmente para buscar chico porque en el rincón el aire como están como la están pasando para qué hora nos quedamos hoy día barremos, barremos, barremos para que no las compartimos para que no lo pensen un beso y bien hola chicos cómo están me extrañaron ya estoy aquí de vuelta en un recorrido a ver qué cosa está pasando hoy día sábado muy bien muy bien acá en el baletón se vive la fiesta nos está divirtiéndonos qué tal qué tal está pasando muy bien hay un regalo para los niños obvio porque siempre la calidad y la super fiesta de año nuevo dónde va a ser aquí en el baletón donde salió en la noche cómo estás? bien, gracias si divertidame de lo máximo, los gastos ¿quién se emborracha con hielo? ¿y vive la noche acá en el downtown? bien, súper bien de verdad hay que vivir la noche entonces? hoy en la noche, vivimos la noche besos, chao Camerino, momentos antes de empezar el show acá nos estamos con un chile vas a conocer como chile, ¿cómo está chile? bien, bien acá entusiasmado con este nuevo show con nuestra nueva coreógrafa Tati así que estamos bien entusiasmados para animar los sábados de ese día dime, ¿cómo se llama el show? me cagaste ¿por qué ese nombre? Beats and Balls ah, porque el beat es lo que suena en la música, el beat y en balls porque tenemos una sorpresa, así que espero que lo vean hay alguien en casa hola papá, ¿cómo estás? muy bien, muy bien ¿tú si sabes cómo se llama la revista? por supuesto ¿cómo se llama? Gisela ¿y cómo estás? bien Toñito, ¿qué tal? contenta ¿cómo se te dio para hacer esta revista? ¿con qué te inspiraste? bueno, quería hacer un show que se mezclara con la temática de la sala que es electro, que fuera divertido, que se sintiera como una fiesta que la gente no pierda esa onda de la música que es como que power y nada, salió y tenía buenos bailarines, entonces dije ya, hagámoslo bueno, los invito a todos los sábados de diciembre a la sala electro a que vean Beats and Balls es un show súper divertido con súper chicos, así que nos vemos todos los sábados de diciembre un besito ¡Gracias! 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 ¡Gol!